Chambéa y te pago, chambéa y te pago. No, pero es que chambéa, ¿qué se paga? Chambéar, papá. ¿Qué haces de tizgona? ¿Qué no te enseñaron a respetar cuando estás en casa ajena? Te caigo más, ¿verdad? Los sentí desde que llegué. No hagas preguntas tontas. Lo que deberías hacer es irte. Aquí corres peligro. ¿Por qué? Explícame, por favor, Ana. ¡Lorena! ¡Lorena! ¿Dónde te metes, hija? Aquí estoy, señora. Sí, ya vi. Te estoy buscando desde hace rato. Vamos a misa. Sí, señora. Y tú y yo luego hablamos, ¿eh? Voy a dejar el rosario y el velado. Ah, llévate también esto, por favor. Gracias. ¿Y tú qué tanto le decías a esa chamaca en el jardín? Nada, mamá. ¿Segura? Te lo juro. Mucho cuidado, Aima. Porque donde te vuelva a escuchar hablando mal de tus hermanitos, como lo has hecho otras veces, ahora sí me la pagas. De verdad que yo no he dicho nada. Pues más te vale, porque no voy a permitir que eches a perder la mercancía. No son mercancía, son mujeres como tú y como yo. Tu problema es ese, que te compadeces de esas escuinclas y no las ves como lo que son. Mercancía. Son la cosecha de mujeres de tus hermanos. ¿Lo oyes? La cosecha de mujeres de tus hermanos. Ay, hijito chulo. Hace un rato que fui a misa. La gente no paró de felicitarme por el hijo que tengo. Están muy agradecidos contigo porque les mandaste a hacer sus calles. Dicen que eres un santo. Qué bueno, jefita. Me da gusto que la gente esté contenta, ¿eh? Ay, me dijeron que debes de estar tranquilo. Porque ellos te están vigilando y te van a proteger siempre. Eso espero, mamita, ¿eh? Y no sean unos malagradecidos. ¿Y tú, chamaco, qué te crees? Ay, hijito chulo. Hace un rato que fui a misa. La gente no paró de felicitarme por el hijo que tengo. Están muy agradecidos contigo porque les mandaste a hacer sus calles. Dicen que eres un santo. Qué bueno, jefita. Me da gusto que la gente esté contenta, ¿eh? Ay, me dijeron que debes de estar tranquilo. Porque ellos te están vigilando y te van a proteger siempre. Eso espero, mamita, ¿eh? Y no sean unos malagradecidos. ¿Y tú, chamaco, qué te crees? ¿Qué me creo de qué o qué? Pues ya pasó una semana. ¿No crees que ya es tiempo de dar el siguiente paso con la mercancía que trajiste a la casa? Tienes razón, jefa. Hoy mismo doy ese paso. ¿Cabó? ¿Qué tienes, amor? Necesito que empieces a trabajar por mí. Pero si tú mismo quisiste que dejar el trabajo en la tienda de la plaza. Sí, pero ya cambié de opinión y te conseguí un trabajo en el centro. ¿Trabajo de qué? Acostándote con hombres. ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad? No. Es la neta. A eso nos dedicamos mi hermano John y yo. Manejamos mujeres que se acuestan con tipos por dinero. ¿Estás loco? Yo no voy a acosarme con nadie por dinero. ¿Vas a hacer por las buenas o por las malas? ¿Entendiste? Eso pasa el cuarto. Anímate. No te vas a arrepentir. No, sale muy caro. Como quieras. ¿Y ahora qué pasó, tuerto? Todavía no es hora de que recojas las cuotas. No pongan esas caras que no vengo por ninguna. Al menos esta vez. Vine a dejar a una vieja para que la instruyan. Bájate, vamos. Y nada de lloriqueos. Ahí te manda esto el neto. Dice que ya sabes qué hacer. Sí, tuerto. Vámonos. Tienes que ser muy accesible con los clientes. De esa manera te van a buscar después. Obviamente, si te vas haciendo de tu propia clientela, te será más fácil llegar a la cuota que tenemos que entregar diario. Es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No te queda de otra. Madre, ya estás metida en esto. Y no hay poder humano que te pueda sacar. Me voy a alargar en cuanto pueda. De una vez te advierto que ni se te vaya a ocurrir escapar. Porque si lo intentas, te encontrarán y nadie volverá a saber de ti. ¿Cómo fui tan estúpido de creer en el neto? Es infeliz, es muy hábil como su hermano. Yo fui la primera que cayó con él. Tú y yo somos las primeras mujeres de neto. Y no dudes que quiera llegar a ser como su hermano. Que tiene 50 mujeres aquí en México, más las que tiene en la extranjera. Son unos desgraciados. Y no es por asustarte, pero Johnny, el hermano de neto, tiene un cocodrilo en su casa y arroja a las mujeres que no entregan las cuotas completas. No me consta, porque yo solo estuve dos días en su casa y pues nunca vi nada. ¿Qué haces de fisgona? ¿Qué no te enseñaron a respetar cuando estás en casa ajena? Yo sí vi algo raro en la casa. Vi una cisterna. No supe qué había ahí porque su hermana no me dejó... no me dejó que me acercara, pero sí existe. Perdón por haberle hecho esperar. ¡Es él! ¡Es él! Este infeliz es el que sedujo a mi hija y se la llevó. ¡Es él! Por favor, señora, tranquila. ¿Cómo me pide que esté tranquila si mi hija está en manos de ese desgraciado? Precisamente por eso. Ya andamos tras de ellos. Los tenemos plenamente identificados. Si usted ya sabe quién es ese proxeneta, vaya por él y deténgalo. No es tan fácil, señora. Estos dos delincuentes son solo la hebra de la madeja para llegar a una poderosa organización de trata de blancas. Es un problema mundial y si los agarramos ahora, perderemos la oportunidad de dar con los delincuentes que manejan el negocio en Estados Unidos. Pero a mí lo único que me importa es el bienestar de mi hija. No quiero que estos desgraciados te vayan a hacer algo. Su hija está bien. Eso se lo aseguro. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque tenemos a una informante muy cerca de ellos. Muy bien. Así me gusta que entregues tu cuota completita. ¿Y Lorena? ¿Qué hace? Pues no me quiere hacer caso. Se niega a dedicarse al negocio. Porque estás de rebelde, ¿no? No lo voy a hacer. ¿Ah, no? ¿No sabes lo que le pasa a las rebelditas como tú? No me importa cuántas veces me hayas violado, cuántas veces me golpes, no lograrás que me prostituya. Pues a ver, antes, sí. Escucha esto. No sé lo que te metiste, hija, pero por favor, haz lo que te pide porque el hermano de Neto me quiere matar. ¡Me quiere matar, hija! ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, ¿lo harás o no? Está bien, me voy a casar con los hombres y te daré el dinero. Pero no le hagas nada a mi mamá. Bien. Muy bien. No llores. Es que no puedo dejar de pensar en mi mamá y lo que le pueden hacer estos desgraciados. Tu mamá me estará a salvo mientras tú seas obediente. Ojalá, ¿y algún día alguien nos descubre a esos malditos? Yo sé que mi mamá me está buscando y me va a encontrar. Entonces, oiremos juntas. Ay, que Dios te oiga, relleno. Ay, ya verás que sí. Pero ya no llores que espantas a los clientes. Nunca imaginé que iba a quedar tan bajo, nunca. Pero ya no nos queda de otra más que sobrevivir. Así que a trabajar. Ese color no te queda bien. Pero a mí me gusta más este. No, ese te queda mejor porque hace que tus labios se me coman así. Ya espero que esta noche sí pueda juntar la cuota. Pues más te vale porque si pasas la primera semana y no lo logras, te ponen en otra zona donde es más difícil encontrar clientes y llegar a la cuota. Lola, ¿qué tienes? Estuve con Yoni y el infelizno me quiso dar mi libertad. ¿De qué hablas? Hace años yo fui la primera mujer a la que sedujo Yoni. Fui la primera mujer en su cosecha de mujeres y él me prometió que si ahorraba cierta cantidad de dinero podría comprar mi libertad. Hace unos días la agoté. ¿Y qué pasó? No quiso darme mi libertad. ¿Pero por qué? ¡Por maldito! Nada más me quitó el dinero que por tanto tiempo estuve ahorrando y no quiso dejarme libre. No tenemos escapatoria, muchachas. No detenemos. ¿Qué pasó, muchachas? Bien. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Allí viene el tuerto. ¿Ahora qué querrá? No sé, pero cada que lo veo me llegan a temblar las piernas. ¿Qué pasó, tuerto? Súbanse al taxi, pero rápido. ¿Pero por qué? No hagan preguntas y súbanse ya. Súbete, súbete. Vámonos. Jálame. Comentó a sus chivas porque las voy a llevar a otro lado. Este lugar está a punto de llenarse de policía. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque la Lola se suicidó. ¿Qué? Sí, la tarada se ahorcó. Así que apúrense, muévanse, que no tarda en llegar la policía. Y no quiero que empiece a hacerles preguntas. Vamos, muévanse, niñas. Apúrate, no te estés llevando eso. Llévate la ropa. Solamente lo indispensable. Tú también, niña. Apúrate. Están hechas las dos de la misma manera, ¿o qué? ¡Muévanse! ¿Dónde está Lorena? Ya te dije que no sé. ¿Cómo que no sabes? Te juro que no sé. La estoy, busqué, busqué como me dijiste, pero no la encuentro por ningún lado. El neto quiere hablar contigo. No, no quiero ir. Muévanse, te quiero. Vas a ir. No, no quiero ir. Hállate. Vamos. No. Muévete. Aquí se hace lo que nos dejó. No, no lo que tú dices. Muévanse, métete. ¡Eres una tarada! Te cargué a Lorena y se te escapó. No, no fue mi culpa. Yo la vigilé para que hiciera lo que tú le dijiste, pero no es mi culpa que no te quede en su caso. ¡Cállate! El rey, el rey tiene hambre y tú vas a hacer su cena. ¿Eh? Así que ven. Ven, ven, ven. Ni grites, ni grites. Ni hagas ruido. No me hagas enojar más. No, te hagas enojar más. No me hagas enojar más. ¡Órate! 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 ¡No, Néstor, no! ¡Néstor! ¡Néstor, no! ¡Néstor! ¡Noooo! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡No, no, Néstor! ¡Noooo! ¡No, Néstor! Si sabes lo que hiciste, ¿verdad? ¡Maldita! Aquí te vas a quedar hasta esperar a que el rey tenga hambre. Yo mismo me voy a encargar de arrojarte con el cocodrilo para que pagues por la muerte de mi hermano, ¿eh? Esa maldita me arrebato a mi Néstor. Pero yo voy a hacer que esa maldita pague por lo que hizo y muera de la misma manera. Yo mismo me voy a encargar de arrojarte al cocodrilo. Ay, así la vientes con mil cocodrilos. Nadie me va a regresar a mi Néstor. Pero así va a morir de la misma manera que murió él. Hijo, no tengas piedad de ella. No. 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 Gracias, mamá. Sabía que tú eres diferente a ellos. Me empieces de melancólica. Tienes que hacer lo que te digo. Sí. Tú dime qué hago. Vamos a escondernos porque yo sé que no tratan de llegar la policía Sí, está bien Tranquila, jefa, tranquila Esto era mi hijo Mi bebé No sé si pueda vivir sin él Se podrá, jefita, yo le voy a dar toda la felicidad a la necesita Nada le va a hacer falta, jefa No se muevan, quedan detenidos ¡Al suelo! ¡Norma! ¡Hijitos! Por fin, mi amor No sabes cuánto sufrí de no saber de ti Nada Mamá Mamita Pensé que no te iba a volver a ver nunca Nunca perdí la esperanza Y la pasaba rezando día y noche pidiendo encontrarte ¿Y cómo dieron? Emma nos alertó Ella muy valientemente se arriesgó Mamá, tengo miedo No quiero volver a pasar por esto, mamá Tranquila, tranquila Ya estás conmigo, hijita Siempre voy a estar contigo Y juntas vamos a salir adelante, ¿sí? Ya te voy a ayudar a pasar este trago amargo, mi vida Adiós, mi amor La trata de personas es un problema arraigado en ciertos lugares de nuestro país No es solo tolerado No es solo tolerado, sino admirado como sinónimo de hombría Padrote Que nos suena mal Y que significa individuo que explota a una prostituta También es una palabra fuerte que causa admiración y es tomada chiste Lo único cierto es que irónicamente estos hombres llamados así Son educados por mujeres Madres que ven con normalidad que sus hijos abusen de otras mujeres Y fomentan que se prostituya a otra mujer Y es justo en el interior de la familia Donde debemos dar la batalla contra este terrible mal Que crece bajo el amparo y mirada insensible de todos los que reciben beneficios por esclavizar a una mujer El proxeneta llamado el caimán Existe y vive con su cocodrilo impunemente El problema es grave, muy grave Y somos las mamás quienes debemos educar en valores de respeto Somos las mamás quienes debemos decirle a nuestros hijos Que una mujer es la creación más delicada y más bella del universo Y que debemos respetar su vida y su integridad Porque somos las mamás, las únicas quienes podemos terminar con la cosecha de mujeres